Hola amigos, les cantaré un clásico romano Si, tal vez, pudieras comprender Y no sé cómo expresarme bien Si, tal vez, pudieras irte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme, sería tuyo Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Ajá Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor Lo que yo quise más Y, tal vez, lo vuelva a repetir Pareja por pareja Pareja por pareja Mundo entero Ajá Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Ajá Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que yo no puedo más Que yo ya 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 no puedo más